La Fiscalía General de la Nación solicitará que a los implicados en el colapso del Grupo Interbolsa les haya dictado una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario. Luego de los exámenes que Medicina Legal practicó a las muestras biológicas, la entidad forense no ha encontrado ninguna prueba que demuestre la supuesta violación de una joven de 19 años en el parqueadero del restaurante Andrés Carne de Res, de Chía, Cundinamarca. El Papa Francisco denuncia duramente el actual sistema económico, que considera no solo injusto a su raíz, sino que mata porque predomina la ley del mal fuerte. El Papa se revela que no sea noticia que muera de frío un anciano en la calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Una sentencia del Consejo de Estado le puso final a un daño ambiental que se presentaba por la construcción del túnel de la línea. Varios ríos fueron contaminados y con ello se vulneraron los derechos colectivos al medio ambiente y salubridad pública en Calarca, Quindío. Las abogadas Nigeria Rentería y María Paulina Riveros son las nuevas integrantes del equipo del Gobierno Nacional en la Mesa de Negociaciones de La Habana. Son nombradas por sus méritos, entre otras razones, porque más de la mitad de las víctimas en este conflicto son mujeres. El ministro de Minas y Energía advirtió que las reservas petroleras del país solo alcanzan para siete años. Las reservas con las que dispone el país son sumamente precarias. Estas reservas no alcanzan siquiera para siete años. El número de migrantes haitianos fallecidos en el naufragio de un barco en Bahanas aumentó a 30, de acuerdo con la Guardia Costera de los Estados Unidos. El barco, que aparentemente iba sobrecargado, naufragó en el sureste del Cayo Staniel, en el Caribe. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, revela que aplicará el mismo esquema de recicladores en el transporte público de la ciudad y propone incluir operadores minoritarios y pagarles, como lo hace actualmente, el esquema de aseo con los recicladores. Si no me van a destituir por el aseo, pero no les gusta que se democratice la prestación de servicios públicos, porque no me tienen que destituir por el transporte. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en www.cmi.com.co. Véanos también en claro.com.co. Síganos en Twitter, arroba CMI la noticia. Feliz noche.